Lo hizo muy chévere Ya después de este juego voy a hablar algo sobre este Sobre ese challenge gente Para que más o menos sea un Si es que lo hacen bien si van a escalar bien a Lady Creo que Crazy tiene una muy buena alineación para defenderse también Pero creo que una vez que lanzan sus skills También que no hay roar y todo eso Como Thunder Predator no tiene full skill chiquito Es como que Si la pelea se alarga Si ellos pueden terminar ganando Predator no te puedo creer como falla este Power Shot Moon Minder Como si fuera un 1K se termina fallando este Power Shot Man Y mira la Medusa muere abajo Que buena lo termina aprovechando entonces Thunder Predator Al final te decía lo de Frank Importante para parar a la Medusa en los primeros niveles Este Poison Touch va a ser demasiado Y lo tiene en nivel 2 Daño por segundo 28 Ralentización 16% Duración 5 Alcance de lanzamiento 600 Y cada vez que lo golpea se reinicia la duración Entonces vamos a ver aquí Van a ir para la Win Run No tiene Win Run Ya la Win Ranger Mira le están forzando todo Y no tiene como escapar Y ahora si puede ser un kill de Minos Importante el kill Y ahora si termina utilizando el Fade and Fire Pero igual Minos lo termina matando Y parece que pueden ser nuevamente 3 Para Thunder Predator Parece que si Mira mientras tanto Braille Puede ser que termine Termine cayendo en medio Y termina muriendo El Invoque a manos de este Boy de Spirit Sigue bien Mira van a ir por queso aquí Cuidado Terror de la bench Van a tratar de llevarse su bichito Pero mira la avalancha de atrás Por parte de Matthew Que bien Entra en el momento adecuado Dios mío En el momento adecuado Aparece Matthew El Salvador Te sirvió jugar con los Thunder Wolves ayer Parece que si termina cayendo Entonces También se ralentizan Pero mira aquí El intento de agresión de Thunder Ahora si se van por top Parece que van a matar a los dos Esperemos que si Ah doble hasta el Step aquí Que buena con Disseminate y Resonant Fools Se la dejan fácil a Leo Style Y prácticamente sus 3 skins Asestan en ambos héroes Al mismo tiempo También las Bounties La va a querer coger toda Thunder Cuidado Había hasta el Step Pero no puede ser El Tornado que es mejor Por parte del Invoker Van a ir por este Invoker Parece que van a ir por el Beast Master Y también la Medusa Que termina utilizando el Gaze Cuidado aquí el Invoker Está free para poder golpear Vamos a ver si logra matar a Wu Antes de que suelte el Mind Missile Si lo termina matando Y tiene Gaze Por eso se termina escapando Es un intercambio para Ambas escuadras Pero creo que la victoria Se la lleva a Thunder Porque gana las runas Y Sobre todo Que el potencial de la Medusa Es muy fuerte Cuidado aquí Puede ser que mate Galimboker Este skill si es demasiado importante Y mira el Resonant Pulse Al final justo Para matar a este Invoker Otro kill Que es demasiado importante Creo que el farm del Invoker Es vital Activa la win run El Shukuchi también Que está presente Le quiere meter el Shackle Le quiere meter el Shackle Y si le termina cayendo Y ahora si está muerto Minos Se dejó shaclear Que pasó Para esta Medusa No se si la quieren chapar al final El negro controlado Y ahora si la va a defender Crazy Pero es un poco tarde Para defenderlo Le va a caer el Roar Le va a caer el Roar Y está muerto Minos Está muerto el Roar Que no estaba cerca Acá el Dazzle Para poder cubrirlo Va a morir Matthew también Se empieza a recuperar La escuadra de Crazy Y ahora Wu Uno por uno Empiezan a caer los seres de Thunder Y la escuadra de Crazy Que se empieza a recuperar Un kill importante Para el Wind Ranger Entonces menos mal Que el Invoker no se lo llevó Y van a hacer el trade Acá de Torres Se la van a llevar en medio También Pequeño win Entonces para la escuadra De Crazy Mira Igual se quiere meter Matthew Aquí Vamos a ver Entonces Terminan matando a la Medusa Ahora si es bueno Lo de Lego Stale Que tenía DD Y al final Directo por el corpo El héroe principal Se mete por la Medusa Mira que mal Roar Solamente es un Roar En el Tiny Así que no pasa nada Has gastado un Roar Y ahora si Roar Que buen win Porque por lo menos Va a caer la Medusa Y como no hay Roar Se pueden ir directamente A Roar Este si es un win Para Thunder Se empiezan a recuperar Van a querer ir ellos Con el Roar Mira que bueno lo de Wu Lo de Wu Porque hubiera sido interesante Crazy lo hubiera podido ganar Para que no más Te digo esto Y ahora si tienes que salir Con hasta el este Por favor Que no te cague el Roar Al final el Gaze Es forzado por nada Manu A los chicos de Crazy Porque este es el momento Al parecer No hay Gaze Está con baja vida Quesu No hay el Clocketer También la Maquinola Que puede terminar cayendo No van a ir únicamente Por el Roar Y ahora si Vamos a ver Entonces van a ir por Quesu Rápidamente La acción no se detiene Van a querer matar a este Beastmaster Importante kill Importantísimo Diría yo Era el Eric Que se estaba tratando de recuperar Que estaba haciendo el Split Push Así que cae En posición 3 De la escuadra de Crazy En el Tearol abajo Lo acaban de ver a Moon Vamos a ver Es que lo van a matar Van a remanente Cuidado acá Disimiles Otro Resonant Pulse Y es suficiente Para matar a esta Windranger Un kill importantísimo Para Thunder Porque era el que estaba Defendiendo la línea de bot Y con esto Vas a poder asediar La Tier 2 de abajo Me parece No creo que ya La quiera defender La escuadra de Crazy Muy bueno La de la Windranger Que tiene Meteor Hammer Shackle Meteor Hammer Y Queso va a terminar Muriendo rápidamente Sabe que ya está En la bolsa Muerto Entonces Queso Y también Segundos antes Moría Mateo Espero que esto se va Late Si o si A menos que maten A la Medusa ahorita Y puedan Hacer algo Y mira acá Rápidamente Stone Gaze Por parte de la Medusa Minos Que se voltea Para no poder ser Convertido en piedra Y ahora si Vamos a ver No tienes nada Medusa Que vas a hacer Solamente te queda Golpear nada más Pero mira cuánto se cura Oh que le han curado Bastante Cuidado el Grave También Pero Minos Esquiva muy bien Este tema Y ahora si HPN Problemas Acaba de morir Leo Stila Acaba de morir Leo Y parece que va a morir Minos También No puede ser Que buena teamfight Por parte de Crazy Justo cuando parecía Que todo estaba mal No se como se curó Tanto Realmente no lo vi Como se curó tanto HPN También ojo acá Y mira el Sentry Lo acaban de ver a Minos Lo acaban de ver a Minos Cuidado aquí Se van a meter con Minos Ay no puede ser hermanito Cuidado acá Le van a meter el swap Cuidado Tiene que morir Minos cuidado Que hace el timelapse Pero mira Mira como cae Has comprometido a los supports Pero has forzado todo Aunque se has forzado El Stone Gaze Te diré Ya está bien Pero han muerto Tus dos supports Así que El intercambio diría Que es más o menos parejo Porque mira No hay Stone Gaze Si ahorita va La escuadra de Crazy Por el Rocher Lo gana Pero si no Tandr prueba Puede terminar ganándolo Porque no va a haber Gaze Masoku Cuidado aquí Mateo con cuidado Va a daggear para atrás Y al final Cuidado el Shackle También presente Lo van a terminar Amarrando al Tiny Pero será suficiente El Tornado Si lo van a terminar cogiendo Muere Entonces Matthew Aquí Muere Matthew El Swap Cuidado aquí Le meten todo Wulz Es que puede terminar Muriendo también El Shackle Que termine muriendo Wulz Es mejor Cuidado aquí No puede ser el Cataclismo Y cuidado Lo van a tener matando No puede ser El timing No es adecuado El Grave No te alcanzó Frank Que pasó Solamente tenías que lanzarlo Desde antes Y era casi seguro Que del Roar Le iban a meter Cataclismo Lo que dije 70% para Crazy 30% para Thunder Dime Mazocu Esto es como una guerra de barras No una pelea de barras Que puta Tú chapas a uno Puta llegamos todos Te metes con uno Te metes con todos Y mira rápidamente El asedio de la escuadra De Crazy Cuanto daño hace esta medusa Con el Acre Es demasiado Mano Y mira Le meten Cataclismo Ay, ay, ay Y tiene Solar Está demasiado protegida Esta medusa No hay como matarla Y sobre todo Que tiene doble buff No Solar, Crazy y Alacrity Mira cuanto daño tiene Con el Alacrity Es mucho No puede ser Le meten Eurs Para quitarle por lo menos El buff de la leja de Casi una Cuidado aquí forzando Entonces el BKB en Braille Y vamos a ver si se escapa Se va a terminar escapando Braille Pero muere por lo menos La Windranger Y ojo que acá puede ser Que Thunder Pueda tener algo de ventaja Por lo menos Esperemos que sí Thunder ¿Quieres hacer algo? No va a ver a Aegis En la medusa Se le va a desaparecer Dentro de poco Tú quieres pelear Thunder Sí, sí quieres pelear Cuidado acá Lo sabe Le van a querer timear Cuidado acá Disimilate Entonces Pero le va a caer El disimilante A Leo Stile Tiene que tener mucho cuidado Se le va a ir la BKB A Leo Stile Y mira Hay HFN Por favor Cuidado No termines muriendo Mira mientras tanto Van a ir por Frank Parece que sí Lo van a terminar matando El Force Stab Que va a ser suficiente Para matarlo No puede ser Termina pagándose Frank Entonces HFN Que tiene que tener Muchísimo cuidado Se le va a ir el Aegis En cualquier segundo Cuidado Se le va a caer Entonces a la Aegis Se le fue A la Aegis A la HFN No tiene mana Para poder utilizar Este Stone Gaze Y ahora sí Termina utilizándole el mana Pero el silencio Está silenciado Y antes de que utilice el Gaze No va a utilizar el Gaze Y ahora sí Es un buen kill Se paga el invoker El Satana Disactivado por parte De la Weaver Y ahora sí Tienen que matar a HFN Tienen que matar a HFN Cuidado acá el cataclismo Y ahora sí Muy bueno el kill Entonces Por parte del invoker Y por fin un win Daño etc Lincolz y una Divine Para Leo Stile Una Divine Vamos a ver Qué termina pasando acá Cataclismo Van a atrasar Y por Matthew Cuidado acá un Wu Que quiere utilizar el swap Pero no pueden matarlo No pueden swapear a Matthew Cuidado aquí Wu te va a terminar escapando Cuidado acá también La win ranger por un costado Empieza a entrar Lo van a terminar cambiando Cuidado Y roar a la Weaver No puede ser Le mete un buen roar Minos No puede ser Siempre mal parado Con su Weaver No diría que mal parado Ya Pero Crazy Está mejor posicionado Y siempre pendiente A este tema de la Weaver Que no tiene Lincoln Si le cae el roar en la cara Y termina cayendo rápidamente A manos de esta medusa Me parece Hay una Divine Marcada para Leo Stile Probablemente esta Divine Con el astral step Sea un buen Ahí está el smoke Ahí está el smoke Sea un buen factor Pero mira Van a ir por la win ranger La pueden terminar matando Vamos a ver que sí Mientras tanto El invoker está rompiendo arriba Qué pasa Meudeus Y ahora sí se viene La iniciación del club Vamos a ver Van a ir por mi No se lo termina esquivando Y se paga la win ranger También Vamos a ver si la terminan matando La van a terminar matando al Beastmaster Y ahora sí van a ir por la medusa Parece que sí La van a dejar utilizar La Stone Gaze No la dejan utilizar La Stone Gaze Y ahora sí Es un buen kill Un muy buen kill Entonces vamos a ver Si matan a la medusa Pero la dejan El Shackle que casi Casi le compra tiempo A la medusa Para poder seguir viva Y mientras tanto se paga el Beastmaster Se paga la win ranger Pero no está la medusa De nada sirve que te pagues Si no está tu main core Y va a ser dieback Entonces de la win ranger Y ahora sí Finalmente se paga la medusa Pero for what Ya toda la escuadra de crisis Está haciendo buyback Pero no hay buyback En esta win ranger Y vamos a ver Si es que Matthew Puede hacer la hora suficiente Para matar a este invoker Que no tiene BKB No tiene BKB Entonces disimila Y lo puede terminar matando Y si muere el invoker Ahora sí va a estar fácil La pelea para la escuadra de Thunder Muere el invoker Entonces no Se salga con bajo a mí No puedo creer No puedo creer la partida Lo que se acaba de salvar Crazy Acaba de salvarse el invoker Sin HP Mano Ay mira esa jugadita De la weaver No bota Bota el El divine Pero se va en el trono Se va en el trono Gente de Thunder No sean idiotas No Mira están botando todo Se va en el trono No puede ser Tienes que tepear rápidamente Te peen Te peen chicos Te peen Te peen No ya fue Ya fue la partida Se va en el trono Si ya fue ¿De qué te sirve coger esto? No mano Se va en el trono Que tonto Bueno No es que no No pensaron No pensaron Que iban a ir el trono No 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 No